Música Aquí tenemos a Nazanin Amaria Armanian que gana este año nuestro premio Calamo de Honor Ahora el secretario va a decir unas palabras primero para explicar el motivo del premio La Sociedad Española de Estudios Árabes de conformidad con lo previsto en el articulado del reglamento del premio de la Sociedad 2019, Calamo de Honor ha decidido por votación entregar el premio a la candidatura de doña Nazanin Armanian por sus artículos en el periódico digital Opinión.es en los que analiza de forma crítica e independiente la compleja situación en el mundo árabe e islámico y las injerencias de las grandes potencias en el mismo Esta escritora y politóloga iraní exiliada en España desde 1983 se licenció en ciencias políticas por la Universidad Nacional de Educación a distancia donde de 2009 a 2013 fue profesora de ciencias políticas De 2007 a 2012 también fue profesora de cuestiones islámicas de cursos complementarios de la Universidad de Barcelona En 2015 impartía la asignatura de Relaciones Internacionales en la UNED Su área de investigación es el mundo islámico el islám político la geopolítica de Oriente Medio y el norte de África y los derechos de las mujeres En sus artículos, libros y conferencias desmitifica la situación de las mujeres en el mundo árabe musulmán y denuncia el auge del fundamentalismo en todas las religiones Colabora en diversos medios de comunicación españoles con análisis políticos Mantiene una columna semanal en su blog Punto y Seguido en el diario público Ella misma se autodefine así Dejé la mitad de mi vida en mis tierras persas Y cuando aterricé en esta península de acogida Entrañable plataforma de reclamo de pan y paz para todos Me puse a ejercer el desconcertante oficio de exiliado Conocer, aprender, admirar, transmitir, revelar y denunciar Estos últimos aprovechando las clases de la universidad y los medios de comunicación Y una docena de libros como Rubaya de Omar Hayam Del 2004 Kurdistán, el país inexistente Del 2005 Irak, Afganistán e Irán 40 respuestas al conflicto de Oriente Próximo Del 2007 Y el Islam sin velo Del 2009 Muchas gracias Pedro Ahora le presentaré el certificado del premio a Nazanin Y también tendrá un grabado especial que tenemos De un artista marroquí Que presentaremos en la cena esta noche Muchas gracias Pues aquí está Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias Y ahora Nazanin nos hablará un poco de lo que quiere hablar Primero Ah, venga, claro Sí Hablaré un poco de mis impresiones cuando llegué a España Y luego Si me permiten Me han pedido ¿No? Una exposición sobre la actualidad de Oriente Próximo Todo lo que está ocurriendo en este momento Es la primera vez que me dan un premio Y eso Es curioso que sea una sociedad de estudios árabes Porque todo el mundo me decía Pero tú no eres árabe ¿Cómo es que te dan esto? Los que conocen los conflictos interétnicos de Oriente Medio Saben eso es lo que significa Ahí los árabes y los persas no se llevan nada bien Es como los españoles y los franceses Más o menos Para mí es un honor que me den este premio Porque esto demuestra que esta sociedad va más allá de estos clichés Y ha recibido de alguna manera lo que yo intenté He intentado, intento explicar en mis exposiciones, en mis artículos Hay unas cuestiones que son mis experiencias personales Yo llegué aquí el año 83 Aterricé en Barcelona, en el Prat de Barcelona En el aeropuerto Venía exiliada asaltando las montañas de Pakistán Huyendo de una persecución por ser feminista, sindicalista y de izquierda Y en el aeropuerto de Prat me detuvieron Para expulsarme, para entregarme como terrorista al gobierno de Irán Fue la solidaridad de los catalanes De todos los incluso políticos, periodistas Que me sacaron del aeropuerto Por mi suerte, aquel día no había avión a Irán Tuvieron que esperar dos días Y estos dos días se pudo gestionar la solidaridad Para rescatarme, de alguna manera En aquel mes, era el mes de junio Cuando llegué a España Y en Barcelona se celebra la fiesta de San Juan ¿Verdad? Saltan sobre el fuego Que de hecho es una fiesta persa Aquí yo reclamo de vez en cuando Las aportaciones iraníes a Europa Es una fiesta de origen mitraísta Posiblemente Nosotros también la hacemos Hogueras al fin de año Al fin de invierno Saltamos sobre el fuego Y es una ceremonia Claro, además Luego lo que hacen es lanzar petardos Muchos, muchísimos Y yo venía de un país en guerra Y además un país que estaba ejecutando en las calles En las calles directamente Ejecuciones masivas Yo decía a las personas que me acogieron Digo, están ejecutando a la gente en la calle Tranquila, aquí no ejecutan a nadie Digo, no, es que lo están haciendo Seguramente vosotros no lo sabéis ¿Cómo es que no lo sabéis? En España ya no se ejecuta a nadie Y de repente Es impresionante que en un país Un pueblo haya conseguido esto Es una maravilla Pues lo voy a transmitir En esto El oficio del exiliado Transmitir a mi gente en Persa Que aquí en España Y en muchos países europeos Bueno, casi en ninguno ya Se ejecuta a las personas Se mata de otras maneras Quizás Presionarte con el crédito bancario Para que no puedas pagarte Y te lanzas de una ventana Cuando vienen a desahuciarte Pero no es lo mismo exactamente Entonces la idea era Aprender Y transmitir este aprendizaje A todo el mundo persa Pero también Pasar algo de De lo que yo Encontraba falta Aquí en España Por ejemplo Fui a la Universidad de Barcelona En la biblioteca Diferentes departamentos Tiene etiqueta Te dicen que libros son Novelas Libro de cocina Y hay una estantería Mundo islámico Pero no se refiere Al mundo islámico Libros teocráticos Sobre el islam No, no Ahí está Libros de poesía De un ateo Como Omar Hayam Está el libro de cocina Están las novelas Están el libro De Canón de Avicena Que es un libro de medicina Está en el departamento De mundo islámico Oiga, pero esto Es muy simplificado Esto, ¿no? Nosotros en Irán Nunca hacemos esto Y seguramente En otros países De Oriente Medio Por ejemplo Ponemos a Mark Twain Como escritor cristiano O a Mozart El músico cristiano Vete a saber Qué religión tenía Aquí el problema Es que Todo se ha metido En el llamado Mundo islámico 53 países del mundo Con sus diferencias Abrumadoras Incluso en un mismo país Existe Por ejemplo Irán es un país multinacional Somos 12 nacionalidades Diferentes Con nuestra lengua Diferente La forma de vestimenta Tradiciones Rasgos físicos Incluso somos Yo soy del sur Los del norte Son de ojos azules Altos y rubios Hay afroiraníes En Irán Casi dos millones Africanos en Irán Iranís Ya después de dos mil años Entonces, claro Estas diferencias Se tienen que ver Para tener un análisis Incluso político Correcto Cuando George Bush Ataca a Oriente Medio Bajo la etiqueta De choque de civilizaciones Que el mundo islámico Es un mundo Bárbaro Subdesarrollado No solo mete todo En un saco Sino tacha A todo el mundo De terrorista Cuando ya hay que Preguntar Que Estado También es terrorista Ahí, ¿no? Con las mentiras Que fabrica Por lo tanto Ha sido para mí Una tarea importante Dar a conocer Irán A través de Traducir novelas Escribir su historia Parte de su historia Luego en el libro Del Islam sin velo Sí que es una forma De recoger Las diferentes tradiciones Islámicas Que se conocen En España Pero atribuyendo De qué pueblos Proceden Algunos proceden De los sumerios Por ejemplo Reivindicar esto Ver el mundo En sus detalles Que es muy importante Y luego Transmitir esta idea En el análisis político Que lo que está ocurriendo Por ejemplo La diferencia importante Que hay Y eso es una De las confusiones Que hay Tanto en Occidente Como en parte También en Oriente De poner El mundo occidental Está atacando Al mundo islámico Esto no es así Obviamente Si dices Que Occidente Contra Oriente Estás Tapando Que aquí hay Cientos de millones De personas En Occidente Que se solidarizan Con los palestinos Que se manifestaron Contra la guerra De Irak Todos en el mismo saco Como si todos Fueran culpables Y también En el llamado Mundo islámico Como si todos Fueran reaccionarios Subdesarrollados No Ahí es Hay un mundo Que estas guerras En este momento Hay seis guerras Abiertas En Oriente Próximo Que sería imposible Lanzar A los Estados Unidos Y sus aliados Sin la complicidad De parte De esas personas De Oriente Por lo tanto Estamos hablando De unas élites A nivel internacional A nivel mundial Que tienen unos intereses Concretos Se benefician Económicamente De estas guerras En Oriente Y en Occidente Y hay pueblos En Oriente Y Occidente Que son víctimas De estas guerras Y es lo que he intentado Reflejar En estas exposiciones Y en estos artículos Que me dejan De momento Sin censurarme Y sin todavía Expulsarme Del periódico En el diario Público Punto es Cada semana Hablo de la actualidad Iba a leer Para empezar La exposición Analizar Estas guerras Un poema De Omar Hayam El poeta De nuestra tierra Que más que poeta Era un matemático Obviamente En sus momentos libres Hacía versos Pero pensé Que no Conocéis a Omar Hayam Pero no conocéis A otra poeta Que es en caso Se llama Forur Farruzat Es nuestra poeta Murió en el año 66 A los 30 y pico años Y es una de las vanguardias Del progreso Y sobre todo De los derechos De la mujer Que ahora Se habla tanto En un país Como España Que tiene una visión Absolutamente Distorsionada Sobre la situación De las mujeres En todo este espacio Que se llama Espacio Islámico Es un poema Un poco duro Lo advierto Y entonces El sol Se infreo Y la prosperidad Abandonó La tierra Angáh Khurršid Sard Shud Y Barakat Az zemén Ha Refd Empresa Y la tierra De خud Aceptar Asos Muerdos Y Mordegán Esra Zampas Be Chud Nephaz Y Rufd Dígar Kisí Be Aşq Né Andé Shid Y Gah Vare Ha A 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 Nadie Pensó En El Amor Y Nadie Pensó En Nada Las Mujeres Embarazadas Parieron Niñas Sin Cabeza Y Las Cunas De Venganza Se Refugieron En Las Tumbas Es Un Poco La Expresión De Estas Guerras No Yo Creo Que Una De Las Ha Sido Importante Hablar De Estos Conflictos Bélicos Desde Este Punto De Vista En Oriente Medio Centrarnos En Las Personas En Estas Guerras No Es Un Reportaje De Que Hoy Por Ejemplo En El Cairo Hay Un Conflicto Han Entrado Cuatro Tanques En La Plaza De Tahrir No Es Hablar De De La Versión Militar No Si no Cuántas Personas Estaban Ahí Porque Estaban Ahí Que Reivindicaban No Este Era El Dar La Vuelta A La Narrativa De 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 Geopolítica De Las Guerras De Esta Región Ahora Si me Permiten Porque Claro Todo Lo Que Está Ocurriendo En Estados Unidos Incluso En La Unión Europea En Oriente Medio Forma Parte De La Misma Pieza Estamos Hablando De Un Mundo Tan Interactuado Tan Interrelacionado Que No Se Puede Separar Lo Que Hoy Ocurre En Estados Unidos O En Francia De Lo Que Ocurre Por Ejemplo En Nuestra Región Que Lo Llamamos Más Que El Mundo Islámico Oriente Próximo Porque No Todos Son Musulmanes En Oriente Musulmán O Si Son De Nacimiento No Son Practicantes Y Si Son Practicantes No Son Fundamentalistas Todo Esto Yo Me Puedo Poner De Así Para Explicar Lo Que Está Pasando Lo Lo Ponemos En Contexto Lo Vemos Desde Arriba Desde El Bosque Para Luego Ver Los Árboles Estamos Ante Un Nuevo Reparto Una Nueva Configuración Del Mapa Del Mundo Prácticamente Y En Este Caso Hablamos De Solo Oriente Metro Estamos Viendo Que Cuando Se Desintegra El Imperio Otomano En La Primera Guerra Mundial Es Cuando Sucede En La Edad Moderna La Primera División Entre División De Poder Y De Zonas De Influencia Entre Las Potencias Internacionales La Primera Guerra Mundial Es La Primera Con Reconfiguración Del Mapa Del Mundo Y Aquí Hay Un Dato Interesantísimo Que Estamos Volviendo A Hace 100 Años Era La Época Colonial Luego Pasamos A La Época Neocolonial Que Es Cuando Es Ya No Es El Dominio Directo Del Del Imperio Sino A Través De La Presión Económica De Las Multinacionales De Presión Militar Ejercen La Influencia Ahora Estamos Volviendo A La Época Colonial Estamos Hemos saltado La Época Neocolonial La Primera Guerra Mundial El Imperio Otomano Se Divide En 10 Mil Piezas Y Se Construye Diminutos Países Sobre Todo En El Lado Del Golfo Pérsico La Segunda Guerra Es Una Segunda Reconfiguración De Este Mapa Porque La Unión Soviética Empieza A Ampliar Su Zona De Influencia Y Empieza Lo Que Se Llama La Guerra Fría De Verdad La Tercera Guerra Mundial Así Lo Llamo Yo Porque Esta Tercera Guerra Mundial No Tiene Por Que Tener Las Mismas Características De Una Guerra Bélica En Europa Los Motos Son Diferentes La Tecnología Es Distinta Pero El Contenido Y El Resultado Es Como Si Hubiera Irán Israel Arabia Saudí Que Pasará Ahí Los Chiitas Los Sunitas Como Esto No Ha Sido Determinado Este Conflicto Continuará La Guerra Contra Irak Contra Irak Contra El Pueblo Irakí Hasta Que Se Aclare Que Alguien Domine Este Espacio Que Es Muy Difícil Que Se Haga Porque Lo Más Probable Es Que El País Se Divida En Pedazos Es Lo Que La Tendencia Va Hacia Este Lado Por Lo Tanto El Conflicto Es Por Las Zonas De Influencia Por El Agua Tierra Y Petróleo Por Ejemplo Una De Es Pequeño País De Cinco Seis Millones Pero Es Una Potencia Militar Dominante En La Región Para Ser Una Potencia De Verdad Y Poder Controlar A Países Como Irán O Turquía Necesita Tres Elementos Necesita Agua Tierra Territorio Y Petróleo Estos Tres Elementos Están Fuera De Israel Por Lo Tanto Este Expansionismo Directo O Indirecto Se Debe A Esta Haremos Por ejemplo En El Conflicto Que Ahora Sucede En El Golfo Pérsico No En Oriente Próximo Con Irán La Guerra Tiene Un Espacio Concreto Que Es El Golfo Pérsico Estrocho De Ormos Porque Es Un Conflicto Por Las Rutas Comerciales También Lo Es El Conflicto De Yemen Yemen No Tiene Petróleo No Tiene Gas Tiene Poco Pero Es Una Importantísima Ruta Comercial Y En La Batalla Sucede Entre China Estados Unidos Rusia Emirates Árabes Unidos Y Arabia Saudí O sea Es Por Este Principalmente Este Motivo La Batalla Entre Estados Unidos La Unión Europea Los Pero En La Región También Hay Un Conflicto Entre Cuatro Potencias Irán Turquía Arabia Saudí Y Israel Que Luchan Por La Hegemonía Regional Aquí Hay Que Tener En Tanto Un Dato Muy Importante Que Nosotros Los Iranís Irán Ha sido El Primer País Del Mundo Que Tuvo Un Gobierno Teocrático O sea El Resultado De La Revolución Que Hicimos Nosotros Que No Fue Una Revolución Islámica Ninguna Revolución Es Religiosa La Revolución Irán Y Fue Una Revolución Democrática Por Las Libertades Por La Justicia Social Contra Un Dictador Semilaico Pero Entonces A nosotros No nos Importaba Este Tema Del Laico Este Factor Religioso Aparece En Los Conflictos De Oriente Medio Después De La Instalación De La República Islámica O sea Antes Era Un Conflicto Árabe Israelí Estamos Hablando De Etnicidad De 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 Ahora Está Jamás Parece Una Guerra Chiita Sunnita Judía ¿No? Entonces El Error Que Cometimos Nosotros Cometiendo Es Decir Que Aquí Hay Un Fundamentalism Unos Fundamentalismos Religiosos Que Nos Lleva A La Idea De Que Estamos Hablando De Unos Conservadores Religiosos Carcos No Lo Que Es El Fundamentalismo Es La Extrema Derecha Religiosa Pero Es La Extrema Derecha Lo Que Entendemos En Occidente Yo Se Lo Descubrí Cuando Estudié En España Ciencias Políticas Entonces Tuvimos Una Asignatura Sobre Los Fascismos Y Cuando Decía Uno Dos Tres Cuatro Cinco Los Cinco Rasgos De Los Regímenes Fascistas Que Había Un Análisis Que Unificaba El Regimen De Franco El Regimen De Hitler Y Mussolini Cada Uno Tiene Sus Rasgos Propios Pero Lo Que Les Unía No Puede Ser La República Islámica Tiene Líder Carismático Tiene Una Base Social Tiene Islam De Mahoma De Repente Nos Encontramos Que Dicen Los Sindicatos Las Organizaciones Feministas Los Partidos Políticos Todos Prohibidos Porque En el Corán No Aparece Palabra Sindicato No Hay Organizaciones Feministas En el Corán Por Lo Tanto Todo Fuera Y Aquí El Único Partido Legalizado Había Uno Que Si Su Nombre Aparece En el Corán Que Es Hezbollah Aparece En el Corán Como Partido De Dios Por Lo Tanto Crearon Solo Un Partido Que Luego Tuvo Su Sucursal En El Líbano Pues Todo Esto De Repente Nos Encontramos Con Este Factor Que Estamos Hablando De Un Régimen Totalitario Con Todos Sus Rasgos Al Principio Luego En Estos 40 Años Obviamente Ha Tenido Su Evolución Por Los Factores Externos Y También Muchos Factores Internos Por Lo Tanto Cuando Hablamos De La Extrema Derecha Hay Que Hablar De La Extrema Derecha Con La Bandera Religiosa Tanto Si Es Judío Como Si Es Musulmán Como Si Es Cristiano En Caso De Israel El Señor Netanyahu Y El Grupo Que Le Ayuda En El Gobierno Un Gobierno De Coalición Era Ahora Ya No Es De Extrema Derecha Bajo La Bandera Luego Los Entendidos Tienen Que Desarrollarlo Con La Caída Del Shah Estados Unidos Cambia De Estrategia A Nivel Mundial ¿Por Que? Porque El Shah De Irán Era El Rey De Irán Era Digamos Títere De Estados Unidos A Cien Por Cien Casi Entonces Cuando A pesar De Todo El Apoyo Que Le Dieron Hay Una Revolución Popular Además Espontánea Sin Ninguna Organización Porque El Existía Ningún Partido Político En La Época Del Shah Entonces Viendo Que Aún Así El Pueblo Se Levanta Y Derroca A Su Representante De Los Intereses En Este País Dice Aquí Tenemos Que Hacer Algo Y Es Lo Que Hace Henry Kissinger Henry Kissinger Elabora En El 1980 Una Doctrina Que Se llama La Doctrina Kissinger De Doble Contención La Internet Los Detalles Que Tiene Esta Doctrina Y Dice Lo Siguiente Que Estados Unidos Para Preservar Sus Intereses En Los Lugares Estratégicos Del Mundo No Tiene Que Centrarse En Los Gobiernos Sino En El Desarrollo Social Económico Político Y Militar De Estos Países O sea Contener El Desarrollo Social De Estos Países Será Por Ejemplo Si Bombardan Las Escuelas Y Porque No Habrá Niños Que Hayan Estudiado Hayan Ido A Universidad Por Lo Tanto De Aquí A 20 A Al Menos Los Intereses De Estados Unidos Y De Otros Imperialismos Estarán Garantizados Porque No Hay Pueblo Que Mira En Irak Ahora Solamente Los Irakis Buscan Un Trozo De Pan Un Trabajo Para Vivir Ya No Piensan Que Su País Está Ocupado Por Estados Unidos Y Otros Países No Es El Único Por Lo Tanto A Partir De La Caída Del Shah Estados Unidos Toma Una Estrategia Muy Curiosa Y Es Lo Siguiente Estos Países Importantes Hay Que Hacer Dos Tipos De Política O Convertirlos En Estados Fallidos Que Es Lo Que Han Hecho Con Libia O Despedazarlos Los Países Grandes Como Por E Tenía Una Expresión Para Eso Decía Que Estos Americanos Quieren Convertir Irán En Iranestán O sea En Mini Iranes Y Como Somos Diferentes Pueblos Hay Kurdos Persas Azerbaiyanos Baluches Somos Doce Nacionalidades Diferentes Y Muy Grandes Estamos Hablando De Azerbaiyanos 25 Millones De Personas Los Kurdos Son 7 Millones Entonces Es Posible Despedazar Irán Perfectamente Además Con Durante La República Islámica Existe El Caldo De Cultivo Porque No Les Han Dado Ni Una Mínima Autonomía Siquiera Administrativa A Estos Pueblos No Pueden Hablar Ni Siquiera En La Escuela En Su Idioma Entonces Todo Esto Ha Creado Un Caldo De Cultivo Que Puede Terminar En Desintegración De Irán Que Esto Es La Estrategia Que Lleva Justamente Donald Trump Que Si tenemos Tiempo Hablaré De Esto El Tema De Islamofobia Este Tema Es Muy Importante Ya Sé Que Existe Este Sentimiento Muy Potente Entre Algunos Musulmanes Aquí En España Y Las Fuerzas Progresistas Que Defienden A Los Inmigrantes Procedentes De Los Países Musulmanes Insisten De Que Hay Una Islamofobia Por Parte De Administraciones Occidentales Pues Yo Personalmente Creo Que Eso No Es Exactamente Así Es Existe Una Aporofobia O sea El Rey De España El George Bush O Donald Trump No Tienen Ningún Odio Hacia El Islam Mira Que Se Llevan Muy Bien Con Mohamed Ben Salman Incluso Después De Haber Asesinado Al Khashoggi Aquí El Rey Lo Recibe Y No Pasa Nada Y Representa También Al Mundo Islámico Al Islam No No Tienen Problema Estados Unidos Hay Una Mexicofobia Porque Los Mexicanos Son Cristianos Igual Que Donald Trump Por Lo Tanto No Puede Haber Una Cristianofobia Contra Ellos Una Islamofobia Hay Un Odio Rechazo Hacia Los Pobres Por Lo Tanto Estos Son Muy Importantes Tener En Cuenta Porque También Nos Remite Que En El Mundo Islámico Esta Gente Que Hace Las Guerras Contra Aquellas Naciones Tiene Cómplices En El Otro Lado Arabia Saudí Sin El Apoyo Directo Directísimo De Estados Unidos Francia Y Gran Bretaña Indirectamente También De España No Podía Hacer Esta Guerra Durante Cinco Anos Contra Yemen Imposible Que Pudiera Hacerlo Vale Y Luego También Hay Un Dato Curioso Que Es La Doctrina Exterior La Doctrina De La Política Exterior De Donald Trump Es La Misma Que Barack Obama Aunque No Parezca Así Luego Lo Explicaré Porque Es Un Detalle Muy Importante Que Puede Afectar A Las Elecciones De Estados Unidos Este Ha sido El Mapa Pos Guerra Fría En El Momento Que Cae La Unión Soviética Estados Unidos Como La Única Potencia Lo Que Hace Es Invadir Ocupar Las Zonas Estratégicas Del Mundo Estratégicas Por Dos Motivos Principales O Tienen Muchos Recursos Naturales O Son Acceso A Estos Recursos Por Ejemplo Afganistán No Tiene Mucho Gas Ni Petróleo Pero Es El Único El Único Acceso Que Tenía Estados Unidos Para Acceder A Digamos Llevarse El Gas De Turkmanistán Que Está Ahí Arriba Porque Eso Es Un Dato También Interesante Que Tú Puedes Tener Mucho Petróleo Y Gas En Tu País En Tu Casa Pero Si No Tienes Acceso Al Mar Es Como Si No Tuvieras Nada Porque Tienes Que Pactar La Construcción De Estos Gaseuductos O Leoductos Para Un País Atrapado Como Turkmanistán Es La Cuarta Reserva Del Gas Del Planeta El Primero Es Irán El Segundo Es Rusia El Tercero Es Catar Turkmanistán Es La Cuarta Reserva Del Gas Del Planeta La Ocupación De Afganistán Uno De Los Motivos Y Olvidaos De Ben Laden Es Esto Entonces Estados Unidos Intentó Trazar Un Gaseuducto Desde Turkmanistán Hasta Las Aguas Líderes No Lo Ha Conseguido Y No Lo Va Conseguir Justamente Porque Irán Y Rusia No Se Lo Van A Permitir Aunque Sea Poniendo Un Construido Para Llevar El Gas De Turkmanistán De Turkmanistán Lo Que Pasa Los Chinos Que Son Muy Listos Lo Que Han Hecho Han Firmado Un Contrato De Gas Por 99 Años Con Turkmanistán Todo El Gas De Turkmanistán Ya Irá A China Ya Va A China Por Lo Tanto Este Gaseuducto Que Pelanearon Y Gastaron Tanto Dinero Los Países De La Otan Para Ocupar Afganistán Ahí Ha Sido Para Nada Cero Nada O sea Para Que Veáis Entonces Lo Que Han Hecho Una Vez Que Aquí No Pueden Llevar El Gas Se Quedan Aquí Y Se Quedarán Hasta La Eternidad Porque Afganistán Es El País Más Estratégico Del Planeta Para La Otan O sea No Hay País Más Estratégico Es Superior Incluso Su Importancia Que Alemania ¿Por Qué? Porque Es Vecino De China Vecino Del Espacio Ruso Vecino Del Gigante Irán Y Vecino Del Espacio Índico Así Estados Unidos Vigila A Todos Los Posibles Rivales Y Enemigos Y De Ahí No Se Irán Por Lo Tanto Lo Porque Estados Unidos Ya Sabemos Que No Fue Ahí Por Las Armas De Destrucción Masiva Pero Tampoco Fue Por Su Petróleo Porque Para Llevarse El Petróleo De Irak De Un Saddam Ozen Que Era Muy Aliado De Estados Unidos No Hacía Falta Destruir El País Pero Lo Hemos Dicho La Doctrina De Kissinger De Contener A Irak A Irán A Beneficio De Evocando Una Guerra Entre Irán Y Irak Duró Ocho Años Nos Matamos Mutuamente Dejando Dos Millones De Muertos En Ambos Países Cerca De 20 Millones De Jóvenes Mutilados En Ambas Partes Por Lo Tanto Esto Garantiza De Que A El Momento Hasta Dentro De 20 Años Estos Jóvenes No Solo No Podrán Ayudar Contribuir Al Desarrollo De Sus País Sino Consumirán El Poco Dinero Que El Padre De La Familia Lleva Sin Dar Una Productividad Esto Es Una Estrategia De Empobrecer Por Lo Tanto Lo Que Han Hecho Es Ocupar Irak En Irak Estados Unidos No Solo Tiene 300 Mil Soldados Instalados En El País 11 Bases Militares Sino Que La Embajada Que Tiene En Bagdad Es La Embajada Más Mira en Estados Unidos Donald Trump En Aquella Ley Que Firmó La Ley Contra Emigración Pero Ibe También La Entrada De Los Irak A Su Territorio Y También El Otro Sitio Es El Corazón De Europa Que Fue La Guerra De Yugoslavia En Kosovo Estados Unidos Tiene La Principal Base Militar Del Planeta O sea Kosovo Todo Es Después De La Base Militar Que Tiene En Stuttgart En Alemania Esta Es La Base Militar Más Equipada Del Mundo Que Tiene Estados Unidos Y Controla Todas Estas Rutas Sobre Todo Comerciales Aparte De Vigilar A Los Aleudas Europeos Por Lo Tanto Esta Es Una Mirada Así Desde Arriba Para Lo Que Han Hecho Y Ahí Son Los Países Donde Estados Unidos Y En Menor Medida Gran Bretaña Francia Alemania Un poco También España Han Entrado En Las Zonas Donde No Habían Entrado Por Exemplo En Mali En Todo Lo Que Es Sahel Ahí Están Hay Muchos Recursos Naturales Desde Las Tierras Raras Que Se Utiliza Para La Tecnología Punta Como Tiene Petróleo Oro Oro Toda Esta Zona Han Ocupado Libia Egipto Egipto En Parte Está Bajo El Control Arabia Saudí Estados Unidos Han Destruido Lo Que Han Hicho Por Ejemplo Siguiendo La Instrucción De Kissinger Lo Que Han Hicho Es Sudán Aquí Hablamos De Que Cataluña Si Puede Ser El Próximo País Independiente De La ONU Pues Ni Pensarlo Esto Solo El Consejo De Seguridad De La ONU Decidirá Que País Será Independ Que País Desintegrará Y Quién Será El Último El Último País Independiente Del Mundo Es Sudán Sud Sin Que Su Pueblo Lo Pidiera Porque Justamente Cuando En El Lado En El Otro Lado Del Nilo Bueno Ahí Arriba Egipto Hay Revolución De La Plaza De Tahrir Estados Unidos Y Israel Lo Que Hacen Es Romper Sudán En Dos Porque Ya Pensaban Que Iban A Perder Egipto Y Perder Egipto Es Peor Incluso Que Perder Arabia Saudí Porque Es El Gran Contrapeso De Irán Y Luego Es El Que Controla Todos Los Canal De Suez Y Es La Ruta Principal Comercial Una De Las Rutas Comerciales Del Mundo De Los Siete Canales Que Hay El Canal De Suez Es Uno De Los Importantes Más Importantes Romper Sudán En Dos Sudán Sur Es Un O sea Por esta Orden Para que veáis Esta estrategia Bien Este es el mapa Actual Estados Unidos Ha entrado Tiene bases militares En todos estos países Ya veis que Irán Está prácticamente Rodeado De estas bases Y Puede ser En la próxima parada Este es el mapa De oriente próximo Hay que tener en cuenta Una serie de factores Es verdad En esta zona En este cuadro Está más o menos Entre 60 y 65% Del petróleo Y del gas Del planeta Pero no solo Es así O sea Es reducir Oriente Medio El interés Que tiene Por su petróleo Y gas Es Rediccionismo No todo lo que ocurre Es la intervención De las potencias Extranjeras También existe Una geopolítica Regional Hay una pelea Por los países De la región Por la hegemonía De la zona Pero luego En cada país También existen Luchas de clase Por ejemplo En Irán Existe la lucha De los grupos Los grupos étnicos Los grupos religiosos Las mujeres La clase obrera Contra el gobierno Decir que estos son financiados Por Estados Unidos Son provocaciones Es un error En este momento En Irak Hay un levantamiento popular Contra un gobierno Corrupto Vendido Vendido Y el pueblo Tiene derecho En países grandes y con además, por ejemplo, en un país como Irán donde Estados Unidos no tiene siquiera una embajada, no tiene nada bien, de ahí vamos a otro factor importante bastante desconocido aquí que las fuerzas que llamamos aquí yihadistas o sea, el terrorismo llamado islámico no es un producto natural surgido en los países determinados porque han querido recuperar sus tradiciones contra la injerencia occidental, cuando dicen esto incluso algunas fuerzas progresistas cuando aquí hay una bomba dicen, mira, claro, porque hemos invadido su país y nos ponen aquí una bomba, esto es cachar de terrorista a aquellos pueblos aquí en España, ni en Francia, ni en Estados Unidos ningún atentado tiene firma de un iraquí que yo sepa, ninguna ningún atentado, y esto que Irak ha sido uno de los países más azotados por Estados Unidos no tiene esta firma ¿quiénes son estos yihadistas que hacen actos terroristas? pero no solo en los países occidentales sobre todo en nuestra propia región de Oriente Medio pues este señor que veis ahí tuvo la brillante idea de utilizar a la extrema derecha religiosa no solo del islam, sino del cristianismo y también del judaísmo contra en aquel momento el año 78 contra la Unión Soviética porque estamos hablando de un espacio claro, Oriente Medio tiene dos dos factores de importancia para Estados Unidos primero era por su petróleo y gas pero luego por la presencia de China y Rusia que son sus rivales el primer factor ha desaparecido casi en el momento que Estados Unidos ya se ha convertido en un productor de petróleo en este momento es el primer productor del petróleo del planeta por encima de Rusia que produce casi 12 millones de barriles cada día entonces lo que hace es ahí le hacen una entrevista a Berzhensky que era asesor de seguridad de Jimmy Carter un demócrata y le dicen cuando hay atentados en países occidentales le hacen una entrevista y le dicen usted no se arrepiente de haber creado estos grupos que ahora nos atentan contra nosotros y la respuesta es así I do it again lo volvería a hacer dice por qué dice porque el hecho de hacer desaparecer a la Unión Soviética ha merecido la pena el resto son daños colaterales oiga la vida de 100 millones de personas se ha desmontado por estas guerras y por también este tipo de grupos y aquí un poco polémico me permiten decirlo justamente esta es la parte políticamente incorrecta que normalmente no se dice así abiertamente en ciertos espacios pero aquí lo voy a comentar miren en el año 78 este año es clave y es clave porque justamente Berzhensky cuando teoriza esta idea lo hace y lo lleva a la práctica aquí tenemos la guerra fría y esto que no estoy hablando de la historia porque estos grupos siguen operando por otros motivos o sea hay un jihadismo antes de la caída de la unión soviética hay un jihadismo con otras misiones después de la caída de los soviéticos 10 desde el Pakistán crean junto con Arabia Saudí con el dinero de Arabia Saudí la CIA crea aquí en Pakistán a estos grupos que son excluidos sociales lumpen pero letariado parados niños sin ideología pensar que lo hacen desde conocimiento del islam es absurdo porque ellos muchos son analfabetos incluso entonces los crea 100.000 100.000 personas armadas desde aquí los envía hasta el Están que en este momento ahí hay un gobierno socialista o sea en el 78 los comunistas toman el poder y ahí empieza a tener en cuenta que todo lo que es Asia Central estos países Estanes Kazajistán Tallikistán formaban parte antes de la Unión Soviética estas fronteras son diferentes por lo tanto hasta el Estado es la frontera con la Unión Soviética Estados Unidos lo que hace es utilizar al extremismo religioso para contener a los ateos comunistas o sea este es el nexo dice mira los yihadistas y los americanos tenemos un enemigo común que son estos ateos que no creen en Dios entonces esto es absurdo para los cuatro que tomaban y llevaban las armas los jefes sabían que esto era mucho más que una batalla religiosa les instalan en Afganistán en el año 78 los yihadistas entran en Afganistán seis meses antes de que los soviéticos entren que es curioso que Donald Trump ha revelado este dato dice según los documentos que tenemos el ejército soviético entró seis meses después de la entrada de los yihadistas nosotros ya lo sabíamos yo misma lo escribí porque teníamos datos en un libro que se llama Irak-Afganistán Irán 40 respuestas al conflicto de Oriente Próximo hay un documento que publico ahí que pone que los soviéticos entraron después bien una vez que se aseguran que el gobierno de izquierda afgana se va a caer y ahí hay una barrera a la audiencia de la Unión Soviética para llegar al océano Índico van a Corigán el mismo año 78 nosotros hacemos una revolución espontánea democrática no conocíamos a Jomeni personalmente yo estuve en aquella revolución no habíamos oído los jóvenes el nombre de Jomeni porque llevaba muchos años exiliado en Irak de repente Ayatollah Jomeni de Irak aparece en París en París de Valerich y Iskardestán de un partido de derecha y ahí hacen negociaciones con los G4 entonces serán cuatro en una isla que se llama Guadalupe en Asia Central llegan a un acuerdo dicen Ayatollah nosotros podemos llevarle al poder en contra del Shah ¿cuál es la contrapuesta? pues vale usted solo evita la influencia soviética y acaba con la izquierda iraní que era muy poderosa es de las izquierdas más arraigadas del mundo no solo de Oriente Medio hecho Ayatollah Jomeni aparece en Irán con un avión de Air France aterriza en el aeropuerto de Tirán esto no lo hubiera hecho con Hugo Chávez no Francia ni con Che Guevara bien en el año 78 por lo tanto la revolución iraní es secuestrada y abortada a partir de este momento hay un totalitarismo religioso que ocupa el lugar del Shah que era una dictadura semilaeta tercer paso que hace Berzhensky y la administración Karke es ir a otro país vecino de la Unión Soviética ¿cuál es? Polonia en Polonia financia a Lech Walesa el sindicato de solidaridad extrema derecha católica el mismo año es de 78 por lo tanto en otra frontera o sea tenían una política muy amplia cuarto paso elevan a un polaco a la cima del Vaticano el mismo año 78 extrema derecha católica y la misión de Juan Pablo II fue dos fueron dos primero promover el catolicismo o sea luchar contra el comunismo en este espacio soviético cristiano y luego acabar con la teología de liberación cristiana y es lo que hizo aquí tenemos a Ernesto Cardenal en aquel momento los sandinistas de Nicaragua habían tomado el poder el año 78 justamente Estados Unidos lo que hace a través de Juan Pablo II va a por la teología cristiana de liberación que hasta hoy no han podido levantar cabeza y esta es continua esta situación después de la caída de la Unión ahí tenemos el dato del país el Papa colaboró con la CIA contra la URSS pues como es posible una institución religiosa se meta de lleno en estas batallas geopolíticas esto nos da una pista de cómo serán en el Vaticano hoy, mañana y pasado bueno este es Oriente Próximo antes de todo este islamismo origente musulmán no era islamista cuando utilizamos el término islamista nos referimos a la extrema derecha islámica no al pueblo el pueblo era musulmán y sigue siendo musulmán y su islam es como es en España que si hay por ejemplo el día de la muerte de Jesucristo pues algunos van a la iglesia pero luego van a la playa luego van a un bar a tomar algo pues en Oriente Medio el islam era exactamente igual las procesiones como acuerdo el día de Ashura bueno íbamos a ligar también o sea era un lugar porque eran de los pocos espacios que las personas en Oriente Medio tenemos posibilidad de encontrar a otra persona esto es Afganistán antes de estas invasiones 1940 hasta se vestían más modernas las mujeres afganas que las mujeres españolas de la época cuando aquí había nacional catolicismo ¿no? 1950 esto era cuando Afganistán era una monarquía pero era una monarquía muy avanzada para su tiempo esta es la República Democrática de Afganistán tenían una ministra en el año 82 o sea que eran tan avanzadas por lo tanto eso de que vamos a salvar a las mujeres afganas porque llevan burka pobrecillas esto era absolutamente una falsedad y una construcción para intervenir en Afganistán esto es el 8 de marzo del 1980 en Afganistán o sea mujeres y hombres además mezclados cosa que ahora hoy en día no ocurre en muchos países musulmanes el retroceso que han hecho en estos 40 años a través de este islamismo ha sido como un ciclo de pérdida de los derechos que habíamos conseguido o sea por ejemplo en el caso de Irán prácticamente hemos vuelto a 1900 en cuanto a los derechos por ejemplo esta es Irán esta es la foto de 1935 Irán es el primer país del mundo que prohíbe el velo a las mujeres prohíbe luego se regula y se autoriza que quien quiera llevarlo quien no a partir del año 80 1980 a base de echar ácido a la cara de las mujeres y botellas y pena y matarlas en plena calle imponen el velo a todas las mujeres hasta ahora esta es mujer pilota ahora ni una mujer ministra en el año 68 cuando muchos países europeos no tenían ministras Joménez la ejecutó simplemente por ser ministra del gobierno del Shah esta es Irán 1951 parece mayo de 68 de París la vestimenta que llevan esta es equipo de fútbol femenino en el año 67 ahora hoy van a dejar que las mujeres entren después de 40 años en un estadio de fútbol cuando ya entrábamos esta es la playa entonces luego nos cuentan que tal si el burkini parece burkini que es una trenda mezclada con burka y bikini es un avance para las mujeres musulmanas que vayan a la playa oiga pero si estas fotos hay fotos de Egipto de Turquía de 1960 50 que iban así quien quería se cubría quien no luego Dios se encargará de castigarles para eso está el infierno y el fuego tú no hace falta que les creas el infierno hoy en aquí esto es el tema que el tema de la islamofobia convierten al islam después que desaparece el enemigo rojo convierten al islam en el enemigo nuevo justamente para que las fábricas de armas la OTAN pueda seguir viviendo del cuento aquí reciben a esta señora que es la riqueza de Qatar y es más integrista que nadie porque Qatar es uno de los países que financian el jihadismo y lo que lleva sobre su cabeza es el velo es este mismo velo que lleva esta señora y tiene el mismo significado hay una diferencia entre ellas que ella el velo que lleva es de Chanel vale dos mil o veinte mil dólares y esta es de todo a cien entonces es una cuestión que el rechazo que hay hacia su velo es porque es pobre emigrante o sea no es porque sea musulmana o no esto no les preocupa toda esta islamofobia hace que se olvide el primer problema de la humanidad que es el hambre que afecta a una tercera parte de la población mundial este choque de culturas civilizaciones y religiones oculta estos hambrientos que hay en el mundo esto es de Afganistán que contamos esto es Afganistán Afganistán es brutal olvidaos de las imágenes que nos ponen en las navidades que los soldados reparten caramelos no, no Afganistán es la violación han muerto cerca de un millón de personas han huido de sus casas cerca de 20 millones de personas tanto hacia interior del país como fuera de hecho Irán acogió a 3 millones de refugiados afganos Pakistán a 4 millones y este proceso no ha cambiado sigue a más incluso porque ahora hay más asesinato de la población contra Afganistán esta es la guerra lo siento poner estas imágenes pero las guerras no son coches quemadas no es una bomba en una carretera estas son lo que hizo Estados Unidos en Afganistán junto con los países de la OTAN porque la guerra es un negocio redondo la guerra ha dejado de ser el último recurso para resolver un conflicto entre dos países en un negocio de venta de armas pero no solo venden armas sino en un espacio de guerra hacen entrenamiento deshacen las armas viejas que tenían reciclar ¿no? ¿dónde vamos a tirar estas armas de la guerra fría que ya no las utilizamos en Afganistán? ¿y dónde vamos a probar las armas nuevas? en Afganistán Irak Yugoslavia y es lo que han hecho y esto es el resultado de las malformaciones de los niños es brutal en Afganistán eso lo sabemos los iraníes porque muchas mujeres afganas pasan la frontera para dar a luz en los hospitales de Irán que están más equipados pues los médicos iraníes hacen unos informes y ponen fotos es como si fuera el impacto de Hiroshima como síndrome de Hiroshima en caso de Irak esto sí que afecta ahora a la situación actual es esto en el año 80 la doble contención que hicieron contener Irak e Irán a beneficio de la hegemonía de Israel en el año 90 con la caída de la Unión Soviética Bush padre invade Irak bajo el pretexto de salvar a Kobay ocupa la región militarmente destruye el enemigo de Israel estas guerras han destruido lo que Israel en su mejor sueño no había podido imaginar que es desmantelar Irak Siria y Libia los países que estaban más o menos se llamaban los países de la línea de lucha de resistencia instala un gobierno chiíta y ha sido su peor error el peor error de George Bush ha sido que quita Saddam Hussein que es sunnita e instala ahí en Irak un gobierno chiíta y esto no lo podrá soportar ni Israel ni Arabia Saudí por eso la guerra continuará en Irak hasta que haya un gobierno sunnita porque piensan que siendo chiíta es la influencia de Irán es la continuidad del poder de Irán y está desintegrando el país de hecho la parte norte de Irak prácticamente está separada la parte Kurdistán que ahí hay bases de escuchas contra Irán bien entonces lo que esto es Irak Irak las imágenes la imagen anterior es como era Irak en los años 50 del nacionalismo basista y las fuerzas estas son las mujeres en aquel entonces y ahora es así ¿no? termino casi termino hablo de la de la zona esta es Libia que es otro país esta es Siria la guerra de Siria también hubo muchas manipulaciones que no nos da tiempo pero la guerra de Siria prácticamente el primer motivo de la guerra siria de Siria de los que el hecho de que los países extranjeros estén ahí metidos es para quitar el único apoyo de Irán en la región porque toda esta zona Irán ya lo tiene aliados su único aliado era Siria porque Irán había llegado a un pacto con Hafez al-Assad de que a cambio de millones de dólares le permitiera tener una base militar para vigilar si los israelíes podían atacar a Irán porque los misiles de Israel llegan a Irán los misiles de Irán no llegan a Israel si Irán tiene base militar en Siria sí que podría al menos disuadirle entonces la guerra de Siria es principalmente para acabar con esto de hecho ahora que Siria hizo un montón de escombros ya se acercan a la frontera de Irán o sea ya toca la guerra contra Irán y sobre Kurdistán me preguntaba hoy por la mañana una compañera que si va a haber el estado kurdo pues sí el plan que hay hay un conflicto muy importante dentro de la de la administración Trump por el que han tenido que expulsar al ministro de defensa a Joan Matisse fue expulsado del gobierno de Trump o dimitió eso no se sabe justamente uno de los principales motivos era esto que Estados Unidos si tiene que continuar armando a los jihadistas por un lado y a los kurdos por otro para seguir desintegrando los países importantes de la zona Matisse estaba en contra porque si crean un estado kurdo uniendo el Kurdistán sirio con el Kurdistán iraquí asustará a Turquía lanzará a Turquía en los brazos de China y de Rusia ¿cuál es más importante para Estados Unidos? tener a Turquía o tener a unos grupos kurdos que van a ser como ejército de la OTAN ahí está el conflicto y que no se ha resuelto aún y está en marcha ¿no? sobre la situación actual lo que ha ocurrido en estos últimos meses en el Golfo Pérsico hay tres tendencias en la en el gobierno de Estados Unidos primero es Trump Trump no quiere una guerra con Irán de momento de momento significa si esta moción de censura que lo están llevando adelante los demócratas si fructifica a Trump querrá una guerra porque es una cortina de humo aunque sea una guerra de baja intensidad siempre piensan que vamos a podemos controlarla o sea pueden Trump puede lanzar una guerra desviar la opinión pública de estadounidenses de los escándalos que ha tenido hacia patriotismo contra Irán que el imperialismo siga sus propias normas que más allá de Trump haya atentados de bandera falsa en el Golfo Pérsico en Oriente Medio en el que también puedan morir algunos soldados americanos para justificar el ataque a Irán que es el plan que tienen lo que se llama el establishment americano y los demócratas que ahora han creado esta de Ucrania Gate ahí se han equivocado mucho están presionando tanto a Trump que pueden lanzar una guerra y además hacer agua en la fiesta que están tomando los demócratas pero ahí puede ocurrir un factor también diferente que los iraníes que tienen la palabra de los demócratas de si ellos llegan al poder en las elecciones del año próximo mantendrán el acuerdo nuclear con Irán y no va a haber guerra contra Irán los iraníes por lo tanto dicen ah entonces cómo podemos acabar con Trump para que lleguen los demócratas al poder la única manera de acabar con Trump es meterle una guerra obligarle a forzarle pero ahora no dentro de 7 o 8 meses que es la intención que tiene una parte un sector del gobierno de Irán también o sea aquí están implicados muchos muchos factores por lo tanto el hecho de que la guerra esté sucediendo en este momento en el Golfo Pérsico no lo que es Oriente Próximo Oriente Medio es por China no es o sea la guerra contra Irán es principalmente al final es una guerra contra China porque hemos dicho que Irán es la primera reserva del gas la tercera reserva del petróleo del petróleo del mundo y por aquí lo que hace China además China compra de Arabia Saudí parte de Arabia Saudí es el segundo proveedor de petróleo a China después de Angola por lo tanto si Estados Unidos controla el Golfo Pérsico podrá coger a los chinos por la garganta controlar el suministro de gas y petróleo pero hay otro motivo también que la ruta de la seda de China en parte pasa por es una ruta marítima también China ya ha alquilado lo que es un puerto de Pakistán que se llama Guadar y un puerto de Irán que se llama Bandarapas por lo tanto estos puertos son de suma importancia para China que primero entra como comercial y luego puede tener sentido militar bien ya solo unos datos más por ejemplo la guerra lo que hará una guerra entre Arabia Saudí y Irán lo que hará es que los saudíes compren más armas y esto significa que los el factor de dólar como una de las columnas del dominio de Estados Unidos sobre el mundo es el dominio financiero a través del dólar el comercio de petróleo sucede con el dólar principalmente por lo tanto como Arabia Saudí es vendedor de petróleo entra muchos petrodólares en Arabia Saudí para que estos dólares entren en la caja de Estados Unidos solo tiene que comprar armas ¿cómo comprar armas? si hay una guerra porque ya tiene armas estas armas tienen que gastarse para comprar más y más vale aquí solo una secuencia y termino para que veáis hasta qué punto nos manipulan con las noticias que llegan además las noticias que llegan son como sucesos no parte de un proyecto fecha ahí he puesto fecha en el mes de septiembre lo que ha pasado es lo siguiente primero en el mes de junio hubo una serie de ataques a diferentes petroleros en el Golfo Pérsico barcos que llevaban petróleo desde el Golfo Pérsico va cerca de 20 millones de barriles cada día al mundo principalmente va a los países occidentales a China a Japón Corea del Sur bien Estados Unidos ya sabéis que ha prohibido que Irán venda su petróleo Irán si no vende su petróleo la gente se morirá literalmente de hambre porque Irán es un país monoproductor no tiene otros además tiene petroquímica y la petroquímica iraní también ha entrado en las sanciones de Estados Unidos por lo tanto Irán hará como lo hizo Samson en la Biblia si tengo que morir que mueran conmigo los filisteos dijo ¿no? sabéis ¿no? que cuando le detuvieron a Samson que tenía su fuerza en el pelo le detienen por haber asesinado a unas personas entonces le atan a las columnas del palacio para matarle y dice vale si tengo que morir yo que mueran conmigo los filisteos y mueve la cabeza el pelo y todo el palacio se cae encima o sea esto se llama martirio martirio es muy chiquita ¿no? si tiene que morir pues entonces si Irán no puede vender su petróleo nadie podrá hacerlo aquí tenemos esta secuencia es de suma importancia el 10 de septiembre Donald Trump destituye a John Bolton que es su asesor de seguridad es el principal pieza la principal pieza en la administración Trump que quiere una guerra con Irán sí o sí y cuanto antes es muy pro israelí él junto con el yerno de Trump que se llama Kushner que es muy de la administración bueno prácticamente de Israel ¿no? bien lo curioso es esto que es sin precedente en la historia de Estados Unidos en el momento que él es destituido el 10 de septiembre de repente el precio del petróleo cae nunca había ocurrido esto dos dólares el barril que caiga por la destitución de un personaje secundario que no es el presidente no es ministro es el asesor de seguridad la bolsa reacciona porque sabe que detrás hay una cosa gorda no es cualquier persona que ha sido destituido bien el 12 de septiembre la prensa norteamericana anuncia que detrás de la Casa Blanca habían encontrado unos aparatos de escucha de espionaje al presidente Trump la CIA publica en New York Times que el aparato era de Israel o sea en el momento que él se va los israelíes hacen aquí debe pasar bien el 14 de septiembre cuatro días después de su destitución alguien ataca la planta petrolífera de Aramco en Arabia Saudí el mapa es brutal o sea estamos hablando de una región primero donde hay 15 bases militares esparcidas de Estados Unidos en toda la región luego en la propia Arabia Saudí hay cuatro bases militares de Estados Unidos es más el propio Aramco en esta zona tiene un ejército privado estamos hablando de la principal petrolera del planeta empresa petrolífera no es cualquier empresa ¿cómo es posible que tantos que 12 drones pasen tantos territorios porque salen supuestamente de Yemen recorren toda Arabia Saudí sin que ninguna de estas bases le detectan ni mucho menos les paren los pies los paren el vuelo y atacan ahí y todos y de repente claro ahí sucede algo y a pesar de que Arabia Saudí en un primer momento dice que no es Irán él dice lo dicen al principio Estados Unidos dice es Irán ha sido Irán y no han sido los yemeníes ni nadie más el 26 está fecha este plan Trump lo dice a los saudíes se reúne con Ben Salman le manda un mensaje dice señores saudíes aunque fuese Irán el culpable que puede que lo o sea nosotros no vamos a hacer una guerra contra Irán yo no lo voy a hacer eso lo dice dice antes de las elecciones de 2020 no vamos a hacer una guerra contra Irán así todo el plan va al Garete de alguna manera y el 26 de septiembre sale de repente el escándalo Ucrania Gate o sea todo esto es de alguna manera es obligar a Trump para que se marche o haga algo contra Irán todo esto es de alguna manera ¿no? termino si termino vale pues para que veáis Irán es posible que cierre el Golfo Pérsico pues si puede hacerlo la situación está tensándose por momentos y de hecho la guerra de Yemen uno de los motivos para que veáis que esta guerra con Irán se había previsto hacía años de hecho el ataque militar de Arabia Saudí a Yemen entre otros motivos es por eso porque tiene una guerra contra Irán en el Golfo Pérsico y claro será perjudicado porque no podrá exportar su petróleo de hecho tiene que hacer un calceoducto un oleoducto de Arabia Saudí a Yemen para que vaya al Golfo de Yemen para esto tiene que destruir Yemen tiene que controlar Yemen este es el dibujo la línea roja es justamente el gaseoducto oleoducto que ya está construyendo para esquivar el Golfo Pérsico para que Estados Unidos perfectamente pueda atacar Irán esto es uno de los motivos ¿no? bueno termino porque claro no terminamos total concluyo que la situación ahí es absolutamente grave en cualquier momento dentro de Irán también puede haber unas revueltas populares por la situación económica y en el Golfo Pérsico seguirá habiendo este tipo de provocaciones y situación prevén pues disculpen que les he amargado la mañana la situación es así pero eso es una parte de la realidad que está basando gracias 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 gracias